Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Un gran número de oficiales llegan a las inmediaciones del campus de la Universidad de Columbia en Nueva York. La policía arresta a los manifestantes que continúan con las protestas, mientras que en otras universidades del país siguen las manifestaciones de estudiantes contra la guerra de Israel en Gaza. Queda captado en cámara el momento en el que tres mujeres inmigrantes caen desde lo más alto del muro fronterizo cuando intentaban cruzar de Tijuana, México, a San Diego, California. 55 personas resultan heridas tras el choque de un autobús contra un tren en Los Ángeles. Ya verán qué fue lo que causó este impacto. Un youtuber está vivo de milagro tras caer más de 85 pies de altura mientras realizaba parapente. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Les saluda Paulina Zodi. Esta noche la Universidad de Columbia está viviendo un fuerte operativo policíaco de desalojo de manifestantes que tomaron por la fuerza un edificio de ese campus. Las autoridades universitarias le están pidiendo a los agentes que permanezcan hasta el 17 de mayo, mientras que han aumentado los arrestos de manifestantes pro-Palestina y ya son más de mil los detenidos en varias universidades como la de California, Virginia, Texas y Nueva York desde que comenzaron las protestas. Pero ahora se teme que se suspendan las graduaciones. En la Universidad de Columbia se encuentra justamente mi compañera Fabiola Galindo. Fabiola, adelante, por favor, cuéntanos qué se vive en este momento. Paulina, muy buenas noches. Aquí afuera de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, hay una tensa calma. Ya lo decías, la policía todavía está aquí y por lo menos estará aquí por dos semanas más. Y quiero mostrarte porque fue aquí mismo, en esta entrada, en donde esta tarde se encontraban al menos 300 manifestantes, la cantidad más grande que hemos visto en todos estos días. y la policía simplemente comenzó a dispersarlo. Vimos a un grupo de por lo menos 300 policías o quizás más en ambas entradas de esta universidad que queda en la avenida Broadway, una de las arterias de la isla de Manhattan. Ya a esta hora la policía nos confirma que se han arrestado a por lo menos 100 personas. Ellos ingresaron con un camión, con una rampa a través de esta ventana al edificio de Hamilton, una de las oficinas administrativas de la Universidad de Columbia. Y ahí nos confirman fuentes de la policía, encontraron a por lo menos 30 personas que habían tomado este edificio de manera a la fuerza hace menos de 24 horas. Todos ellos ya fueron arrestados. Y también nos confirma la policía que a diferencia de los estudiantes que fueron arrestados hace ya más de una semana y que luego regresaron a formar este acampamento, los que fueron arrestados dentro de este edificio podrían enfrentar por lo menos cargos por intento de robo, ya que entraron a la fuerza a esta propiedad privada. Ellos fueron trasladados en autobuses. Vimos cómo fueron arrestados, incluso cargados por las piernas, por los brazos, muchos de ellos. Y luego de esos arrestos fue que llegó este gran camión de la unidad táctica de la policía de Nueva York. Con esta rampa vimos cómo por lo menos 60 oficiales de policía ingresaron por la ventana para poder desalojar este edificio. Esto luego de que la presidenta de esta institución académica le solicitó al departamento de policía que ingresara porque obviamente estos estudiantes, según ella, pues estaban básicamente invadiendo de manera ilegal esta institución. Ahora bien, hemos visto que estas protestas se han esparcido en otras universidades en todo el país. Y sabemos que a esta hora, por ejemplo, en un ejemplo muy extraño, muy raro, la Universidad de Brown en Rhode Island decidió lo contrario. Decidió negociar con sus estudiantes sobre las demandas que tenían de que la universidad corte toda relación económica con Israel y ha dicho que va a tomar un voto y que van a negociar con sus estudiantes y ellos han, de alguna manera, levantado su campamento de manera pacífica. Aquí la policía nos dice ya no hay nadie durmiendo en el campamento de la Universidad de Columbia. Se espera que estas carpas se limpien y se despojen el día de mañana y, por supuesto, ha sido una jornada bastante intensa. Hemos visto estos arrestos de estudiantes que, de alguna manera, estaban manifestándose de manera pacífica, pidiendo, de alguna manera, que se termine estas muertes en la Franja de Gaza, que a la fecha son más de 35 mil, la mayoría de ellos mujeres y niños. Por supuesto que seguiremos muy atentos a esta situación y todo lo que acontezca por allá. Fabiola, muchísimas gracias. Quedamos al pendiente. Por lo pronto, les comento que esta noche mi compañero Elian Zidane conversó sobre este tema con el experto en seguridad y exagente del FBI, Manny Gómez, sobre los arrestos de manifestantes durante las protestas en la Universidad de Columbia. Aquí parte de sus palabras. Cuando uno rompe la ley es el deber de la policía, es por lo que le pagamos para ejercitar la autoridad y proteger a los derechos de esos que no están rompiendo la ley. Y por eso estas personas, vamos a estar claros, estas personas le van a dar un pedacito de papel diciéndole que tienen que devolver a la corte en un mes, etc. Ellos no van a la cárcel. Ellos simplemente le van a dar algo que digan que van a tener que ir a una corte y le van a dar, a lo mejor, le van a dar una multa. Las palabras de un experto. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades del estado de Florida están investigando la muerte de una bebé encontrada en el campus de la Universidad de Tampa. Esta menor fue dejada en un basurero, envuelta en una toalla. Su madre fue localizada y trasladada a un hospital local para recibir tratamiento médico, pero aquí hay que recordar y enfatizar que Florida tiene una ley de refugio seguro, que en caso de que sus padres o cuidadores no quieran o no puedan quedarse con el menor, permite llevar a este menor de siete días de nacido y leso a cualquier estación de bomberos u hospital sin tener que dar explicaciones. Mientras que en la costa oeste, específicamente en California, un bombero ayudó a un padre a asistir a su esposa en un parto en casa. Entre los gritos de dolor de su esposa y dejando de lado sus propios temores, este hombre llamó al 911 y le respondió este bombero, que apenas y llevaba dos semanas en el puesto. Afortunadamente, el padre trajo al mundo a su séptimo hijo sin ningún problema, mientras que el bombero que lo oriento probablemente nunca va a olvidar esa experiencia. En más noticias, graves lesiones sufrieron tres mujeres procedentes de Colombia, de México y de Ecuador, quienes formaban parte de un gran grupo de migrantes que escaló el muro fronterizo en Tijuana, México, para cruzar hacia San Diego, California. Sin embargo, las tres cayeron desde el punto más alto y desde Tijuana. Jorge Fregoso nos informa a continuación. En su intento de lograr el ansiado sueño americano, tres mujeres migrantes treparon el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego. Pero en su intento, cayeron desde lo alto, lesionándose gravemente, lo que les impidió seguir su camino. Pues ahorita tratamos de parar una morraje que trae a una señora a tiro. Pues la persona que está de aquel lado sí trae una fractura, es puesta. Y ella pues sí trae este, yo creo el talón se le reventó. Pero al estar del lado estadounidense, el muro fue muy difícil poder atender adecuadamente desde el lado mexicano a las mujeres originarias de Colombia, México y Ecuador. Incluso, una de ellas tuvo que meter el pie a través del muro para ser revisada. Una de las mujeres lesionadas nos dijo que era un grupo numeroso, el que intentaba el cruce. La señora se vino delante de mí y yo me vine delante para escalaría. Según cifras oficiales, por lo menos son 20 los migrantes que han resultado lesionados y cuatro los que han perdido la vida al intentar brincar este muro fronterizo. Autoridades locales dicen que esto se debe a que por esta zona de la frontera se están dando más cruces irregulares en comparación con otras áreas. Ya superó a Tucson, ya superó a El Paso, Texas y eso se traduce en más accidentes, más fallecimientos de personas. Pero también dicen que se debe a la desesperación de los migrantes al no poder obtener una cita rápido por medio de CBP-1. Se van y cruzan e intentan cruzar el muro hacia los Estados Unidos. Solicitamos información a las autoridades de la patrulla fronteriza en torno a este incidente, pero aún no tenemos respuesta. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univision. Les comento que un contrabandista de personas provocó una persecución policiaca a alta velocidad en el condado de Huef, en el estado de Texas. Él se llama Arturo Yepes y es un presunto pandillero de Laredo. Manejó su camioneta de manera imprudente hasta que perdió el control y chocó contra un camión. Los policías lo arrestaron cuando intentaba huir a pie, pero además, escondidos en la parte trasera de ese vehículo, fueron encontrados dos migrantes indocumentados originarios de México. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univision. Vayamos ahora a Los Ángeles, California, donde al menos 55 personas resultaron heridas tras el choque de un autobús de la Universidad del Sur de California contra un tren. Y todo indica que el autobús invadió las vías ferroviarias justo en el momento en el que este tren se estaba acercando. Jaime García nos tiene más detalles. Aparatoso fue el choque entre un tren urbano del Metro de Los Ángeles con 150 pasajeros a bordo y un autobús de la Universidad del Sur de California, justo enfrente del plantel universitario. Esta pasajera dijo que salió volando de su asiento. En el percance, afortunadamente, nadie perdió la vida, pero sí se reportaron medio centenar de personas con lesiones. Como resultado del accidente, 18 personas fueron transportadas a hospitales y 30 dijeron que estaban lesionados, pero fueron atendidos y fueron dados de alta inmediatamente, enviados a casa. Los dos ocupantes del autobús universitario también fueron hospitalizados, uno de ellos en condición grave, pero estable. Esto es lo que llamamos deslizados, No sabemos cuál fue la causa del accidente. La policía de Los Ángeles está investigando las causas del accidente. Por el momento, solamente una de las dos vías de este sistema de trenes del Metro está funcionando. Esta misma tarde, el tren que sufrió el percance fue remolcado y se reanudó por completo el servicio de transporte. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Tras las rejas están los jóvenes padres de unas niñas gemelas de solo seis semanas a las que encontraron muertas hace seis meses en la ciudad de Houston, Texas. En aquel momento, las autoridades dijeron que no sospechaban que las niñas fueran víctimas de un crimen, pero la autopsia reveló que tenían desnutrición, deshidratación y golpes en sus cuerpecitos. La tía de estas chiquitas declaró a Univisión que tuvo dudas desde un inicio. Escuche. Mataste a alguien, a dos niñas que ni podían hablar, ni podían... They can't even fight back. Tres, cuatro días sin comer. Yo la cuidé desde que era bebé, you know, pero también yo la voy a decir como lo miro. Ellos tienen que pagarlo por lo que hicieron. La Fiscalía no descarta elevar los cargos contra estos padres, si se les puede llamar así, hasta acusarlos de asesinato capital. Mientras que en California fueron sentenciados a 22 y 32 años de cárcel respectivamente a los padres del niño Noah 4 por torturar a este pequeñito hasta causarle la muerte. Inicialmente, ambos padres dijeron que este menor se había ahogado, pero los familiares del niño testificaron en el juicio que la pareja maltrataba a Noah e incluso que su padre abusaba sexualmente del menor. La bisabuela del niño entabló varias denuncias de abuso hacia el niño y ahora ella es quien cuida a los tres hermanos. La policía de Miami en Florida retomó uno de los casos sin resolver más brutales. Tras casi 40 años, así como lo escuchan, siguen tras la pista de un hombre peruano que asesinó a su esposa y a su hija pequeña y abusó sexualmente de sus dos hijas mayores. Y aunque este sujeto fue encarcelado por violar a una amiga de sus hijas, fue deportado y se cree que estaría en su país de origen. Guillermo González tiene más detalles. El horrendo caso ocurrió en Miami en 1985 cuando, según la policía, este hombre llamado Jorge Walter Núñez golpeó con un bate a su esposa Nilza Padilla hasta matarla y luego hizo lo mismo con una de sus pequeñas hijas de solo tres años de edad. La policía lo acusa, además, de abusar psicológica y sexualmente de sus hijas. Quiero que él paga por lo que hizo, por quitar la vida de dos personas inocentes. Años después, una de las hijas de Núñez le dijo a los detectives que ella vio cómo su padre golpeaba a su madre y que tras asesinarla introdujo su cuerpo en bolsas plásticas y lo arrojó al mar. El cuerpo de su mamá fue recuperado en el 85, pero para nosotros fue un cuerpo identificado. No sabíamos quién era la persona. Solo 15 años después, en 2010, las hijas sobrevivientes de Nilza Padilla la reportaron como desaparecida y un año después, una prueba de ADN confirmó que los restos pertenecían a la mujer asesinada. También le dijeron a la policía en su momento que Núñez golpeó varias veces a su hermana menor hasta matarla solo porque no había comido su cereal. Agarró una bolsa de basura, se puso su cuerpecito ahí y se fue para afuera para ponerlo en un dumpster. Casi 40 años después, los detectives revivieron el caso y están dedicando sus esfuerzos a localizar a Núñez. La policía cree que podría estar escondido en Perú, de donde es originario y a donde fue deportado en 2004. Los detectives del Departamento de Homicidios del Condado Miami-Dade guardan la esperanza de que alguien pueda proporcionar cualquier tipo de información que los lleve a arrestar a este hombre. por ahora no se sabe con certeza el paradero de este asesino. Regreso contigo. Qué terrible. Muchas gracias, Guillermo. Cambiemos de tema porque el fiscal general Merrick Garland respalda la propuesta de la DEA de reclasificar la marihuana como un narcótico menos peligroso y menos propenso comparado con otro tipo de drogas. La iniciativa reconocería el uso médico del cannabis y sacaría a la marihuana del grupo de estupefacientes que actualmente comparte con la heroína. Si esta propuesta se aprueba, tendría un impacto positivo entre las personas que están purgando una condena por posesión de marihuana. Escuchen esto. 9 mil dólares. Esa es la multa que un juez de Nueva York le impuso al expresidente Donald Trump por desobedecer su orden de no criticar o agredir verbalmente a las personas vinculadas con su juicio. Incluso, si vuelve a ser caso omiso, podría ir a la cárcel. En la sesión en corte de este martes continuó la declaración de un banquero que ayudó al ex abogado de Trump, Michael Cohen, a pagarle a una actriz porno a cambio de no publicar su supuesta relación extramarital con el expresidente. Señores, está vivo de milagro un youtuber tras caer de más de 85 pies de altura pero él mismo grabó su caída y un joven en Brasil le cuesta muy caro su intento de salvar la vida de un perrito. Volvemos con las imágenes. Seguimos con las noticias. Escuchen esto. Al menos 30 invitados a una boda en Cuernavaca, México, tuvieron que ser atendidos de emergencia tras sufrir malestar estomacal acompañados de diarrea y vómito. Muchos fueron atendidos en el sitio pero otros tuvieron que ser llevados a los hospitales cercanos. Todos los pacientes fueron dados de alta tras recibir el tratamiento necesario y se sospecha que se trató de una intoxicación por alimentos. Vayamos ahora a Brasil donde un joven resultó herido luego de ser golpeado y atropellado por un juego mecánico cuando vean estaba tratando de salvar la vida de un perrito. Un testigo fue quien grabó como este hombre fue tras el cachorro que sorpresivamente entró a esta plataforma mientras el juego mecánico estaba girando y en operación. Tras ser fuertemente golpeado este sujeto cayó al suelo y a pesar de las lesiones se reporta estable afortunadamente pero en cuanto al perrito se desconoce su estado de salud. Pongan mucha atención porque Walmart informó el día de hoy que cerrará los 51 centros de atención médica que abrió en los estados de Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Missouri y Texas. Los centros ofrecían atención médica primaria y de urgencia así como también laboratorios, rayos X o radiografías y servicios dentales. Pero Walmart también reveló que pondrá fin a los servicios virtuales de atención médica. Tómenlo en cuenta. Y estas imágenes que aparecen en su pantalla fueron captadas por un dron y muestran la ciudad de Sulfur en Oklahoma antes y después de ser golpeada por un potente tornado el sábado pasado. Un tramo del centro de esa ciudad donde había anteriormente restaurantes, tiendas y negocios locales como pueden observar quedó severamente afectado por este tornado el cual por cierto es considerado como el más devastador de los 16 que azotaron a Oklahoma este fin de semana. Miren, un criopráctico en Oklahoma se encontró con un paciente que tiene un largo problema y aquí se los vamos a contar al volver. Les comento que el youtuber Anthony Vela está vivo de milagro tras caer de más de 85 pies de altura cuando el parapente motorizado que piloteaba perdió el control y cayó en un parque estatal del estado de Texas. Al momento de la caída el youtuber estaba grabando para su canal de YouTube por lo que todo quedó registrado y este video se hizo viral. Escuchen. Por cierto, Anthony sufrió varias lesiones graves que requirieron de cirugías. Lo que van a ver a continuación es un quiropráctico de Oklahoma. Él se llama Joren Whitley y no solamente trabaja con humanos también atiende a animales y ayudó a resolver un problema de la mandíbula de Jerry la jirafa quien tenía dificultades para masticar. Él únicamente tuvo que reajustarla pero lo increíble es como esta jirafa se deja atender. Él dice que atender una jirafa es el sueño de todo quiropráctico porque obviamente se trata del cuello más grande del mundo. Con estas imágenes los dejamos. Descansen. Muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio síguenos en Euphoria compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.